¿Cómo se jugó el año pasado? Se jugó el año pasado, pero con bastante pocas jugadoras, de menor nivel, ahora ya tienen un año más las que ya estaban el año pasado, hay unas cuantas nuevas, hicimos una preselección de 20 y pico gurisas, que para hacer que antes no había casi jugadoras, ya es lindo, ahora estamos con un grupo más reducido de 15, pero bueno, la verdad que contentos. ¿Debes trabajar en fundamentos? Y sí, o sea, muchas de estas niñas empezaron a jugar este año, o sea, tienen 6, 7 meses, y bueno, evidentemente sí, es todo, aunque hayan empezado hace 5 años, el fundamento es fundamental, si empezaron recientemente con más razón. ¿La disciplina, digo, en cuanto a lo táctico, es fundamental en este caso? Y yo lo que entiendo es que lo primero que tratar de hacer en esta etapa es que se enamoren de esto que vienen a hacer, o sea, que les guste, que vengan y estén esperando la próxima práctica de cada uno de sus clubes, que estén esperando la próxima práctica de selección, la que les tocó estar, y después vendrá todo lo otro, o sea, cuando eso prenda y digan, sí, me gusta esto y quiero seguir estando, y estarán para esa etapa siguiente. ¿Vamos a aprender o vamos a competir en Ovele? Y bueno, depende, o sea, nosotros vamos con una desventaja de unos cuantos años, tanto con Paysandú como con Soriano, y eso se nota. Evidentemente en esta categoría, que son más chicas, se nota menos, porque la brecha es menor entre el año de inicio a los 14 años. Hablabas puntualmente de una preselección, y ahora estás con el plantel definitivo. Seguro, vamos a quedar con 15, o sea, son tres ventanas, donde en cada ventana se juegan dos partidos, la idea es que en cada ventana, uno a la mañana y otro a la tarde, en cada ventana, rotar las 15, o sea, juegan 12 en la mañana, las tres que no jugaron juegan a la tarde, intercambiando con otras, y así. ¿Expectativas? Y bueno, o sea, jugar, que disfruten, de que vean algo nuevo, de que hay una oportunidad incluso de jugar en selecciones salteñas, en algún caso tenemos a Selena, que estuvo en preselecciones nacionales, ya entrenando. Hablabas que hay un conocimiento de muchos años compitiendo y enfrentándose. ¿Las fichas no locales harán la diferencia? ¿Cómo estarán esa noche? Y bueno, o sea, las fichas no locales, en teoría, deberían ser de un nivel un poco superior, por lo menos en lo individual. El tema es insertarlas en lo colectivo para que suben a ese equipo que ya estaba formado, tanto acá como en Ferro, digo, ¿no?